No, no vamos a ir al confesionario de momento. No vamos a ir al confesionario, me parece muy bien. Es que te quiero confesar algo y a lo mejor te lo puedo confesar aquí mismo, ¿sabes? Dime. Es que... Bueno, mira, estoy harta de ti. Ajá. ¿Sabes? Pero te lo tomes a mal. No, me parece bien. Es que preferiría presentar con otro. ¿Con quién? Pues yo qué sé, es que hay muchos. Ajá. John González, por ejemplo. ¿Con John González? ¿Qué tiene John González que no tenga yo? Pues hombre, es más alto que tú, más guapo que tú, es más simpático que tú, es más todo que tú. Vale, pero aparte de eso, ¿qué tiene? Que no lo tenga yo. Hombre, aparte de eso, es que sería tan feliz presentando con él. Y ahora damos paso ya a nuestro analista de medios. Es un hombre tan guapo, tan guapo, que en el espejo, en vez de devolverle su imagen, pues le devuelve piropos. ¡John González! Muchas gracias. ¿Son para mí? ¿Para quién podría ser sino Patricia? ¡Oh, gracias! Hola. ¡Qué maravilla, por favor! Bueno, John, ¿y qué nos traes? Pues nada, vamos a hablar de nuestra cadena favorita. Telecinco. Ah, bueno, ya veo por dónde vas, John. Vamos a ver, Telecinco, caña, sangre, vamos a hablar de fuerte, ¿vale? No, 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 lo digo en serio. Telecinco tiene una gran idea para celebrar la noche vieja. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la va a celebrar trayendo a Sálvame y sus familiares. Anda ya. Ahí, como lo ves. Sí, pero una cena en directo. Ay, a ver si van a acabar comiendo así los unos a los otros. Pues sí, una cena en directo. Esperemos que nos acaben comiendo unos a otros. Ya, bueno, pero vamos a ver, pero si yo he dicho lo mismo que él. Hola. Jorge, Javier. ¿Hay alguien al otro lado de la línea del teléfono? Hola. Ah, ya decía yo. ¿Qué tal? Bien, 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 desde luego, pero tiene muchas más gracia cuando habla John, que tú, ¿eh, bonita? Hola, Jorge, Javier, qué sorpresa. Oye, a esto lo llamo para darte la enhorabuena por tu programa, ¿eh? Gracias. No, no, he dicho por su programa, que sepas que te admiro mucho, John, ¿eh? Gracias, gracias, y yo a ti lo sabes. No, yo a ti más. Por cierto, si te apetece venir a cenar con nosotros, ya sabes que tienes una silla para ti, ¿eh? Y si nos la quitamos a la Esteban. Gracias, gracias, pero es que ya tengo plan, tengo plan. Eh, a mí sí que me gustaría ir. Sí, ya, pero yo no te invito a ti, ¿eh? Un besazo, John, sí que soy de guapo. Gracias, igualmente. Y a ti, ¿por qué sí? ¿A mí no? No lo sé, Patricia, pero no te preocupes, ya voy yo. Claro. Ya. ¿Y por qué suena ese ruidito cuando no sonríes? ¿O debería sonar? No sé a qué te refieres. Bueno, déjalo. Mira, vamos a ver qué nos trae nuestra reportera de... Vale. Eh, que pase ya Cristina Pedrache. Aquí estoy, aquí estoy. Que me estaba retocando. Que he visto caballero. Hola, Cris. Hola, John. ¿Cómo estás, guapísima? Ay, son para mí. ¿Para quién podría ser si la... De verdad. Oye, pero vamos a ver una cosa, esto lo haces con todas, ¿o qué? Es que pensé que yo era especial, ¿sabes? Es que yo... Trato a todas igual, cariño. Bueno, basta ya, de verdad, no, basta ya. ¿Qué ruidito es ese? ¿Qué ruidito, Patricia? Estás bien. Aunque con John al lado siempre se te ve bien, ¿verdad? Hombre, depende. Depende. Eh, Cris, ¿qué traes? Pues, John, tengo que decirte que te traigo algo muy interesante. Se acerca la Navidad y parece que la crisis nos está afectando, pero no tanto como a las compras, tanto como se preveía, mira. Ahí. Unos dicen que en estas fechas la gente se anima a gastar, otros dicen que es un brote verde y otros que cuando ven a John se sienten más felices y gastan más, como yo. ¡Buah! ¡Qué tontería tan grande! De tontería nada. Hemos salido a la calle y hemos comprobado si la gente se está animando a gastar. Habla, pues. Habla. Habla. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, muy bien, la gente se está gastando estas Navidades hasta los dientes de oro. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver con John? Pues con John tiene que ver todo y muchísimo. La gente está más contenta desde que John presenta Sé lo que hicisteis. Tanto que dicen que John está acabando con la crisis. Mira cómo le quieren. Lo que más me gusta de John es lo bien que presenta. Desde que está John González en la tele no puedo ni dormir. Epa, epa, ándale. John González es la estrella de la cadena. Lo que más me gusta del programa es la química que se ve entre John y Patricia. Lo sé, lo sé. Son mucho tiempo juntos, ¿no, Patricia? Mira, John eres el mejor. John te queremos. Mira, Gonzalo. Gonzalo. ¿Qué pasa? Para ese ruidito. ¿Qué ruidito? No suena a nada. ¿Te encuentras bien? Muy bien. ¿Quién es el invitado de hoy, Gonzalo? ¿Tú no lo sabes? Bueno. Es el humorista. Pues vete, filete. ¿Y tú qué? ¿Tú sabes quién es el invitado de hoy? El nuevo invitado de hoy es el humorista Ángel Martín. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Está bueno verte, claramente. Hola, seas quien seas. ¿Quién es este peringao? ¿Qué pasa? ¿Que te perdiste el tercer capítulo de Barrios? ¿Es eso, cariño? Educación, un poquito de educación. Bueno, se llama Ángel Martín, es humorista, hace monólogos y, bueno, bienvenido, Ángel. Es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, John, por haberme invitado a tu programa. Te recuerdo que también es mi programa. Sí, sí, sí. No me acordaba que también estás tú, chica rubia. Muchas gracias, John. Patricia, ¿vale? Me llamo Patricia. Y este tío es humorista, de verdad. Mira, si he visto champiñones con más gracia. Ahora, John, si crees que es mejor que me vaya, porque a la chica rubia no le caigo bien. No, 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 no te preocupes. Tranquilo, que es que está un poco nerviosa. Joder, John, es que él es tan bueno conmigo, tío, de verdad. Por favor, yo trato igual a todo el mundo. Ya, ya, lo sabes. Es verdad. Bueno, basta ya. Estoy harta, estoy harta de que seas tan simpático y tan guapo y tan perfecto. Y de que todos me ignoren. Y del ruidito también estoy harta. ¿Qué ruidito? ¿Qué ruidito? ¡Ese ruidito! Ese ruidito. Y también estoy harta de ti. Y solo te conozco desde hace un minuto. ¡Iras todos a la mierda! Bueno, ese carácter no era necesario, a lo mejor, yo creo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ángel? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suéltame, coño. Suéltame. No decías hace 10 segundos que quieres cambiar por John González. Ponte con él y ya está. No, no, ¿qué dices? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Anda, vamos con Albertito. A ver si se te quitan esos pensamientos tan malos de la cabeza. ¡Albertito! ¿Eh? Gracias.